Un año después de su muerte, el legado de Alexis Arguello sigue siendo objeto de disputa y controversia política. Un monumento en su memoria se erige como punto central de la llamada Plaza de las Victorias, una obra de la Alcaldía de Managua, apoyada por la Presidencia en la intersección entre la pista Cardenal Obando y la carretera Amasaya. El monumento ha sido objeto de críticas por distintos sectores de la población. Estar el poder, ostentar el poder, valiéndose del liderazgo que había asumido él siendo tricampeón del mundo. Es un monumento a la hipocresía en primer lugar porque creo que no contaron con la opinión de la familia. Si miras a Dora en los medios de comunicación, se siente consternada al hacerle una burla a su papá. Honestamente te lo puedo decir que no es sincero el gesto de crearle un monumento o hacer algún homenaje en nombre de Alexis Arguello. ¿Por qué no es sincero? Porque durante su estadía por la municipalidad de Managua, a él lo pisotearon, lo acorralaron, no lo dejaron ejercer su cargo de alcalde a como debió de ser. Estas personas nunca estuvieron ajenas al maltrato psicológico y emocional de que mi padre fue sometido. ¿Y ustedes por qué no respaldaron como opositores esta sesión en homenaje a Alexis Arguello en la alcaldía de Managua? Porque todo el mundo sabe que producto de las sin número de groserías que le hizo esta administración a Alexis Arguello, ahora venían a darle un homenaje. Nos parecía que era una manera hipócrita de devolverle al campeón la gloria. Y nosotros somos muy claros, ese monumento representa y sigue representando para mí los nicaragüenses el último knockout del campeón que no se lo merece. Toda la obra que el sandinismo está haciendo, ellos lo critican, don me opongo. Las autoridades de la comuna se mantienen en silencio ante las críticas. Tienen orden de terminar contra viento y marea la construcción de la plaza. Un grupo de jóvenes de la Coordinadora Civil realizó una protesta en el sitio de construcción. Creo que el estar haciendo este monumento más bien es un absurdo y es una burla a la memoria de Alexis Arguello porque se están invirtiendo 7.8 millones de Córdobas que bien se pueden estar invirtiendo en obras de beneficio social, en obras que verdaderamente vayan en beneficio del pueblo. Aquí no hay concejales, aquí no hay alcaldía, aquí no hay alcaldesa, no hay alcalde en este pueblo. Esa es la realidad. La construcción de la plaza ha convertido en un verdadero caos la circulación vial en el corazón de Managua. Demasiado, yo vivo aquí cerca y dura como media hora salir de mi casa, entrar y salir de mi casa. Tengo que buscar rutas alternativas y todo está demasiado lleno y llevan demasiado tiempo con eso. El tráfico está horrible desde allá, desde el 13. Atraso, mira, mira que era ahí, me lo ondeando. La concha, la concha. Para el FSLN, la nueva plaza tiene su propio simbolismo político. En este mismo punto, aplastaron con fuerza las protestas de la oposición después del fraude electoral del 2008. Así, quedaron abandonadas y olvidadas las plazas de la Revolución y Juan Pablo II, escenarios históricos de la política nacional. Acá, allá esa plaza es muy pequeña y aquí es grande. Si ustedes pueden enfocar, es grande esa plaza. Pero si ellos quieren hacer su plaza y hay que hagan lo que quieran. Porque todavía no dicen que él es el que manda. Y cuando desbarató la cuestión así, allí, él es el que manda, ¿no? Dicen. Y la casa de los pueblos, ¿qué era? No era presidencia. Entonces, ¿y en qué país estamos? Solo Daniel manda, solo él tiene la palabra. Es un lugar histórico, un poco abandonado actualmente porque prefieren mejor hacerlos en la Plaza de las Victorias y no hacerlo en el lugar donde corresponde, que es la Plaza de la Revolución. Anteriormente había una fuente musical, pero con agarrado el nuevo gobierno, prefirió reestructurar todo nuevamente a como era. La Plaza de la República, de la Revolución y dejarlo en abandono completo como lo tiene. ¿Ya no le gusta la Plaza de la Revolución para las actividades? ¿Cómo no? Pero usted sabe que no hay imagen y para Managua darle otro estilo de vida a Managua. O sea, más monumentos y un homenaje a Alexis de Arguello, ¿ya me entiendes? Porque se le va a instalar la estatua de Alexis de Arguello. Los vecinos de la zona se quejan por los morteros y las celebraciones en la nueva plaza. Horrible. Si cada celebración que hacen aquí en mi casa no se puede dormir. Yo vivo incluso a dos cuadras del campero. Es demasiado ya. ¿Pretienen hacer una plaza de celebración acá? ¿Cómo lo viste? Bueno, no sé. Usted sabe que pueden hacer muchas cosas, pero esto no nos beneficia en nada a nosotros. La llamada Plaza de las Victorias también incluye la ampliación de andenes y paseos peatonales. Pero como ocurre en otras zonas de Managua, los vendedores ambulantes y las pequeñas casetas ya se preparan para tomar control de las aceras. No, es que aquí va a ser vigilado, va a ser normado por la policía. Estos andenes son modernos y se está construyendo una marginal para sacar el tráfico que viene del este hacia y el lago para desacelerar. No, todo esto modernizado ya nos va a permitir vendedores ni allá en el monumento ni aquí los vende toallas que se ponían aquí. ¿Y para dónde lo van a mandar? Tienen que buscar otro sitio para vender, porque esto va a quedar aquí con áreas verdes, con arbolitos, flores y no van a estar pisoteando las obras que se están haciendo, porque están un millón, nada. La inauguración del monumento estaba programada para el jueves 1 de julio, aniversario de la muerte de Alexis. Pero como todas las obras que construye la alcaldía, no estuvo listo a tiempo. La apertura tendrá que seguir esperando unos días más.